Cuando Briatore habla, cuando Briatore lanza una de estas, no lo hace porque se aburra, no lo hace porque en ese momento no sabe qué hacer, sino que Briatore cuando lanza una de estas es porque algo hay detrás. Y sabéis que durante las últimas semanas se ha hablado muchísimo de que Briatore le podría haber hecho una oferta a Franco Colapinto para que quisiera estar junto a ellos en Alpine o como se llame el equipo a partir de próximamente en sus pantallas. Briatore quería a Colapinto, Briatore quería a Franco Colapinto, Briatore contactó con el entorno de Colapinto, igual que en su día contactó con Sainz, igual que en su día contactó con mucha gente, porque no nos olvidemos de algo y nuestros tiramisús de Argentina supongo que estarán de acuerdo. Briatore ha visto cuál es el efecto que ha creado Colapinto al llegar a la Fórmula 1 y no habla únicamente de los centenares y miles de seguidores que pueden estar en cualquier gran premio apoyando a Franco. Flavio lo que ha visto es la cantidad de empresas y de interés económico que está despertando Franco Colapinto y esto es lo único que le importa a Flavio, la pasta. Que Franco tenga talento y lo tiene, perfecto, genial. Eso es un plus añadido a su interés. Pero el verdadero interés está en controlar, en llevar, en administrar todo ese dinero que Franco Colapinto puede generar con patrocinadores y con todos vosotros que le apoyáis de forma incondicional en la Fórmula 1. Es lo que le interesa, no le interesa más. Y ahora que me acababa de enviar un mensaje a alguien, igual es el abogado de... Briatore. No, no, no es. No es el abogado. Bueno, dicho esto, me reitero las palabras. Briatore, el único interés que tiene es pillar la historia de Colapinto y que le pongáis la pasta encima de la mesa. No hay más. Y que eso le ayudara, en su caso, si hubiera fichado Colapinto, por ejemplo, para el próximo año, que era su intención, haber subido el valor aún más del equipo frente a los posibles compradores. Pero claro, Briatore, que tiene un rostro tremendo... Frank, a ver, con todos mis respetos y sabes que te aprecio. Te lo digo porque le conozco. Le importa tres narices que esté Dujan, que tengas 50 pilotos en la Academia de Jóvenes Valores de Alpín. También le importan narices. Y a Luca de Meo ni te explico. Si Flavio le trae a Luca de Meo un sobrecito con un montón de ceros detrás de alguna cifra, Luca de Meo le da todos los adhesivos del mundo a Dujan, a su padre y a los que les conocen desde la época del Mundial de Motociclismo. Y al resto ni te explico. Les da absolutamente igual. Esto es un negocio. Esto es un business. Y Briatore, te aseguro, pero vamos, lo he vivido. Tiene muy claro cómo hacer negocios. Y no mueve un dedo, pero es que ni uno, ni este, ni el chiquitito, ni el pequeñito, ni de esta mano, ni de la otra, ni de los pies. No mueve un solo dedo, sino tiene un beneficio, claro, que obtener de ese movimiento. Como dice Zappa, Luca está loco por sacar pasta de donde sea. La torta que se van a pegar con la Renovation va a ser épica. Ya se la están pegando. Zappa. Coches a 50.000 euros. Tan loco. Pero bueno, es igual. Lo he dicho. Si yo hubiera sido alguien del entorno de Franco Colapinto, le habré dicho, ni loco, te vayas con... Flavio. Ni loco. No le escuches. Te va a vender un canto de sirena brutal. Te va a poner el ejemplo, por supuesto, de Fernando. Que es muy cierto. Pero no le hagas caso. El hecho de que Colapinto quiera tener claro su futuro es algo muy lógico. Que su entorno trabaje para conseguir una gran estabilidad de Colapinto en la Fórmula 1 a lo más corto plazo posible es también lógico. Que lo van a conseguir va a depender de muchas cosas. ¿Quieres decir que estuvo el dueño de Globany y de Mercado Libre con Horner? Bueno, pues... Más razón me das. Es decir... Red Bull tiene muchas cosas que van a pasar próximamente. Y de ellas, algunas ya os las hemos comentado desde hace mucho tiempo aquí en el directo. De lo que puede pasar a partir del 26. Pero hay historias que se están moviendo y se están adelantando. Y Horner, precisamente, sabe que va a necesitar, tal vez, si decide no continuar con Checo, un cambio radical en cuanto a la aportación económica de patrocinadores al equipo. Y esto lo hablamos el otro día. ¿De acuerdo? El hecho de que Franco pudiera llegar al entorno de Red Bull. Que no digo tampoco que sea positivo ni que sea negativo del todo. Sino que podría ser curioso. Si Franco llegara junto a sus patrocinadores personales y junto a todo el apoyo que le dais, Horner tendría un motivo importante para defender, tal vez, el cambio de posición respecto a su defensa hasta ahora sobre... Checo Per. ¿Por qué? Sabéis que el piloto mexicano consigue no solo una aportación económica importante, sino que además vende el 61% del merchandising de la escudería. Vende mucho más que Maser Stappen. Y eso, en el entorno de Red Bull, saben que sería idéntico si tuvieran a un piloto como Franco Golapinto en su escudería. Entonces, si encima ya ha hablado o se ha hecho una foto o les ha sonreído o les ha invitado a un café, como dijo James Bowles, que le encantaba café a Horner y por eso le visitó, pues ya es una aproximación. Evidentemente, los negocios de la Fórmula 1 se hacen de muchas maneras. Pero hay dos que son claves para conocer esta historia, la de Franco o la de cualquier otro piloto. Mirad, cuando las reuniones se hacen de manera que te ven, es porque te interesa que te vean y eso es para que la negociación se acelere o para poner celoso a otro que tienes ya en marcha con él una nueva negociación. Es decir, juegas con que lo público de tu presencia, de tu fotografía, de tu actuación o de tu paso por delante de una cámara sirva para subir el precio y la cotización de esa negociación. La segunda parte de las cosas que funcionan es cuando no se entera nadie, cuando esas reuniones se hacen como dijo el otro día Horner en el asiento trasero de un coche de alquiler en el aeropuerto privado de Spa, por ejemplo, con Fernando Alonso y con Adrian Newey hace años. Eso es como cuando yo me reunía con el máximo, voy a decir, cuando me reunía en el año 2005 y 2006 con Pat Simons en la parte de atrás del motorhome de Renault cuando él fumaba un cigarrillo y hablábamos de todo. De fútbol, de lo que le encanta a España y de muchísimas más cosas. Pues detrás del motorhome de Renault cuando hablábamos Pat Simons y yo sobre muchísimas cosas, nadie estaba pendiente de ello. No sé si me estoy explicando y os estoy dando un ejemplo claro de cómo se hacen las cosas en la Fórmula 1. Lo puedes hacer de cara a o sin que te vean. ¿Vale? Esa es la realidad. Y con Briatore también hay para escribir cinco libros de reuniones detrás de los sitios, en las escaleras, en muchos lugares. Bueno, dicho esto...